Y pues así es, las nuevas generaciones ya trabajamos en otras cosas, que no es tanto lo físico, sino es trabajar con nuestro cuerpo, con nuestra mente y con nuestro espíritu. Y cómo no, ¿verdad que sí, Marco y Doña Prudencia? Pero bueno, espero que hoy estén teniendo un excelente día lleno de luz, que estén brillando y es momento de trabajar todo esto, es momento de hacer una secuencia de yoga donde vamos a trabajar todo el cuerpo. Con estos ejercicios que vamos a hacer, puedes tonificar, puedes ganar flexibilidad, puedes encontrar balance, vas a encontrar, la verdad, una paz en tu cuerpo al mismo tiempo que lo estás trabajando. ¿Cómo ven si empezamos? Vamos a girar un poco, vamos a acomodar bien manos y muñecas, en línea con tus hombros, vas a apoyar los dedos de los pies y desde aquí vas a estirar atrás. Alarga tu espalda, empieza a oler una rodilla y luego la otra. Inhalas y exhalas. Bájatelones al suelo, estira. Te vas a ir a puntas y te vas a ir hasta una plancha. Aprieta tu cuerpo, mantente ahí. Desde aquí regresas atrás. Aferro, estira tu espalda. Van a ser movimientos sencillos. Vuelves a ir al frente. Plancha, aprieta tu cuerpo. Regresa atrás. Vuelves a ir al frente. Plancha. Regresa atrás. Paso, uno más al frente. Te vas a ir a plancha y desde aquí te vas a bajar hasta Chaturanga. Fuerza en tus brazos. Ve al suelo. Desde aquí, apoya bien tus manos al lado de tus costillas. Vas a rotar tus hombros y vas a subir. Abre tu pecho. Alarga tu espalda. Exhala y vas a volver a bajar. Lo vuelves a hacer. Rota tus hombros, inhala y sube. Empuja atrás. Arquea tu espalda. Exhala, suelta. Empieza a hacerlo muy fluido. Soltando y abriendo. Exhala y bajas. Una vez más. Rotas, inhalas, subes. Y desde aquí vuelves a ir perro mirando hacia abajo. Estiras tu espalda. Vas a llevar tu pierna derecha arriba. Inhalas, súbela y vas a doblar rodilla. Talón a la pompa. Estira tu espalda. Estira tus brazos. Desde ahí tu pierna va a ir al frente y a tus manos. Haz un paso y subes tus brazos inhalando. Alarga. Estás haciendo un corredor. Aprieta el cuerpo. Y desde aquí te vas a ir hacia el frente. Mantente ahí. Es como una flecha de tu cuerpo. Todo el peso se va a ir hacia tu pierna del frente. El cuadricep va a estar trabajando. Inhala, regresa arriba. Deja caer tu talón de atrás y lleva tus manos atrás. Entrelaza dedos. Inhala, abre. Exhala y te vas a ir al frente. Bien fuerte control aquí. Trata de juntar muñecas arriba y mantenerte. Sigue inhalando. Exhalando. Inhala, sube brazos. Regresa a Guerrero 1. Presiona tus palmas. Exhala y vas al suelo. Pierna de enfrente atrás y al aire. Estira y bajas. Vas a hacer lo mismo lado contrario. Sube tu pierna. Doble rodilla. Talón a la pompa. Abre tu cadera. Desde aquí. Inhala, estira y va al frente de tus manos. Subes corredor inhalando. Aquí tú puedes quedarte el tiempo que tú quieras entre cada postura o lo puedes ir haciendo fluido. Tú decides. Te vas aquí al frente. Apretando siempre tu abdomen doblando bien tu rodilla. Regresas atrás. Guerrero 1. Manos atrás. Entrelazas. Abres tu pecho inhalando. Exhala y vas al frente. Aquí tus piernas bien fuertes para no colapsar. Tus muñecas juntas y brazos estirados hacia el techo para que también los hombros estén estirando. Inhala, subes brazos. Alargas y ahora sí exhalas y tus manos van a ir al centro. Vamos a girar. Inhala, alarga tu espalda, mira al horizonte. Exhala y baja tu cabeza lo más que puedas. Estira tu espalda. Si de aquí te es posible te levantas un parado de cabeza si no te mantienes ahí. Tú decides. Sigues inhalando. Exhalando. Vuelve a mirar al horizonte. Inhala, estira tu espalda. Exhala y mismo. Inhala, sube. Vas a abrir tus brazos y vas a girar tu pierna derecha hacia atrás. Apuntando atrás. La pierna izquierda sacas el talón un poco. Desde aquí vas a estirar y vas a ir un triconasana. Triángulo. Volte a ver hacia arriba y aprieta el cuerpo. Sigue inhalando. Exhala, regresas arriba. Cambias de lado fluido. Activas el cuerpo. Estiras. Bajas. Sigue apretando ese cuerpo. Manda tu espalda hacia atrás. Trata de no jorobarte. Y desde aquí manos al suelo. Pierna de enfrente va atrás y al aire de nuevo. Estiras. Y bajas. Bien. Respira en perro. Sigue inhalando. Y exhalando. Vas a bajar rodillas al suelo despacio. Vas a hincar sobre tus talones. Sube tus brazos. Inhala. Exhala y estira a un lado. Lo más que puedas. Regresa arriba. Inhala. Vas al lado contrario. Dejas caer. Estiras. Inhala. Regresas al frente. Y vas a descansar en un niño. Aquí va a ser tu descanso el día de hoy. Te vas a mantener ahí un momento. El tiempo que tú creas necesario para soltar todo lo que hiciste. Todas estas secuencias las puedes hacer más veces o con más tiempo en cada postura para generar más resistencia. O si quieres hacerlas muy, muy rápido y hacerlas más de una vez. Hacelas unas cinco veces y eso va a ser como un cardio para tu cuerpo. Vas a empezar a quemar, a generar mucho calor. La verdad es que el yoga lo puedes variar mucho. Lo puedes trabajar como tú quieras y en lo que tú quieras. Es cuestión de cada uno. Igual, cada postura puedes llegar tan profundo como tú lo desees. Espero que te haya gustado la secuencia de hoy. Que la hayas disfrutado, que te la hayas aprendido, la hayas anotado. Y pues ya sabes, para más información estamos en Etnia Yoga, donde te podemos contactar. Te podemos decir toda la información que necesites, todas tus dudas, resolvértelas. Igual, si quieres probar una clase, ya sabes, contáctate con nosotros. Este viernes vamos a tener una sorpresa. Así que te invito a que te metas a la página Etnia Yoga en Facebook y veas cuáles. Que tengas un excelente día, estés lleno de luz. Namaste.